El sombrero, ¿por qué el sombrero? Cuando entro me caigo de risa, Lalo Suárez... Mi gran amigo, que además ve todas las entrevistas y que te quiero con todo mi corazón, amigo, que yo también trabajo en este medio, gracias a Lalo. Un día les contaré la historia. El asunto es que te llaman Lalo Suárez. Yo ubicaba el nombre de Lalo Suárez por otro rollo y por miembros al aire. Yo no lo conocía más que por nombre. Y me dijo, oye, Faisi, habla Lalo Suárez. Tengo un nuevo proyecto que quiero platicarte lo iba a conducir Eduardo Videgaray. Ah, Videgaray iba a ser... Pero como estaba haciendo la sopa en E-Entertainment, había como un conflicto de horarios y de empresas y demás y no iba a poder hacer Me Caigo de Risa. Que si tú te fijas, los formatos de Me Caigo de Risa alrededor del mundo, el conductor es más parecido, es alguien más grande de edad que yo, es más parecido a Eduardo Videgaray que a mí. Pero es importante decir que de todos los formatos de... Porque Me Caigo de Risa es una franquicia francesa. Sí. Que de todos los formatos que se han hecho en cualquier parte del mundo, ningún formato, más bien, ninguna de las licencias ha funcionado tanto como la de México. O sea, ninguna ha llegado a las nueve temporadas que es la que están grabando ahorita. Ni los juegos de mesa que tenemos, ni gira en teatros, ni... Ni gala en el canal más importante, como el canal de las estrellas. Y ni siquiera la cantidad de programas que hemos hecho, porque ayer es una vez a la semana en España, en Francia, en Australia, en Estados Unidos. Acá terminó siendo diario. ¡Guau! ¡Qué chingonería! Y me habla... Y me cita en Bola Ocho. Yo hasta ahí lo conozco como... Bola Ocho es la productora de... Bola Ocho es la productora que hace... Me Caigo de Risa, que hace Membros Alive, la productora de Lalo Suárez, con Mau Castillo, con Bilú. Y yo no lo conocía físicamente, solo el nombre. Me cita, vemos el programa... Es guapo, ¿no? Es muy bien parecido. Es bastante guapo. Y ahorita... Por eso éramos compañeros de la escuela. Y ahorita ha enflacado. No, está como nunca. Sí, sí. Y llego a la oficina, me pone el formato francés, que era un poco más lento que lo que ahora ya ven. Y me dice, es un rollo de improvisación y tal, 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 ¿no? Y le dije, sí. Le dije, Lalo, lo... O sea, sí a... Me dice, yo quiero que seas el conductor... Lo que me digas y si está la jueza ahí. De Irache. De Irache, sí. No, y te voy a contar algo que te vas a cagar, Jordi, de la risa de lo pendejo que fui. Pero bueno, me dice, yo quiero que seas el conductor. Si no me dejan en la empresa porque no te ubican mucho, por lo menos como parte del elenco. Le dije, sí. Yo quiero trabajar contigo. Sé que algún día haremos un proyecto juntos. Ojalá sea este. Pero si no, aunque sea de escritor, de jalacables, de lo que te sirva, sí. Sí. Le dije, yo era muy fan de otro rollo. Amo a Miembros al Aire. Entonces, ¿yo quiero trabajar contigo? Sí. Llego a la oficina de Lalo. Me dice, ya hablaron los ejecutivos conmigo. Y necesito decirte algo. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, tiene que ser en persona. Y llego Jordi a Bola 8, a la productora, y me dice, no te quedaste. Le dije, ¿por qué no me lo dijiste por teléfono? Yo, yo, me destrozó el corazón, el estómago. Dije, Lalo. Me dice, pues sienten que el target al que atacas es más para otro tipo, otras edades, no te ubica mucho la gente, no les gustó. Le dije, ok. ¿Pero por qué me? ¿Por qué no me lo dijiste por teléfono? Me estás destrozando. Sí, porque ya llegaste el tiempo. Me estás rompiendo la madre. Me dice, pero, sé que fuiste a dos ensayos, te hicimos perder tiempo. Te compré un detallito, un reloj, me gustaría entregártelo. Entonces, me dice, está acá. Cuando entro al cuarto, donde estaba el detalle que me iba a regalar, está todo el equipo de producción diciendo, ¡Bienvenido! ¡No! Y yo, se equivocaron. Dije, me está acabando de decir que no. Yo pensé, ahorita llega Laura allí, llega Roxana, alguien que sí se quedó y se están equivocando estos idiotas. Me dicen, y me dice Lalo, Faisi, eres el nuevo conductor de Me Caigo de Risa. ¡Ay, qué chingón! Hubo champaña, hubo. Así me dio la noticia. Me lleva a negociar y me dice, no vais a ir cantidades. Yo venía de Fox, yo renuncié a Fox, ganando muy bien, pero ya no me sentía cómodo. Entonces, renuncié y cuando llego a Canal 5 con Lalo, me siento en la oficina y me dice, bueno, ya te quedaste, vamos a hablar de números. Tengo tanto para ti. Le dije, está bien. Yo lo que quiero es Canal 5, me caigo de risa. ¿Era menos de lo que te pagaban? Era mucho menos. ¡No! Mucho menos. Sí, ¿cómo quieres? Y le dije, ok, Lalo, no te preocupes por eso. Sé que si funciona va a pasar algo. Qué raro, Televisa, mucho menos, no lo entiendo. No, 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 mucho menos. Pero espérate. Empiezo a grabar, me caigo de risa. Era una vez a la semana, era los martes, que ahí es donde dije, no mames, Canal 5, los martes con Lalo Suárez está cabrón. Sí, lo mismo, de otro rollo. Otro rollo. Ajá. Y llega el primer mes el pago. Y le hablo a Lalo, le digo, Lalo, me salió por esto. Y tú me habías dicho menos. Me dice, no, eso por programa. No, es que Televisa es una chingonería, paga súper bien. Paga súper bien, por eso yo llevo tantos años trabajando en Televisa. Era por programa, Llorero. No, no, es un huevo. Entonces le dije, huevo, que además, porque además vi que salió el cheque de más. Y dije, le digo, no le digo. O sea, está muy de la chingada, no decirle. Pero está muy pendejo que me diga, ah, sí, te lo van a descontar. No, más, pero claro que le dije, sería como dejar a tu novia diciéndole, güey, no puedo ir por ti, vente al buro y yo te dejo allá. Estás súper, qué culero eres. Te va a caer el karma, Jordi. O sea, te vas a hacer popó con todos, güey, ahorita que estornudaste, te va a dar diarrea, güey. Popó con todos, me encantó. Y sí, llegó mi hijo, Faisy, es que lo que habíamos negociado era por programa. ¡Guau! Que tampoco era, o sea, no era lo que yo ganaba en Fox, pero luego el programa se hizo diario. Y ya, o sea, la verdad es que el dinero terminó siendo consecuencia de estar en un lugar que desde el primer ensayo me hizo sentir por primera vez en casa. ¿Qué? Así fue como llegó, me caigo de risa mi vida. Oye, ¿y cómo fue avanzando? Porque de repente fue, empezó y le fue muy bien la primera temporada y luego empezó a ser un éxito impresionante, ¿no? Sí, la primera temporada funcionó muy bien. Era una barra que era un programa por día y a lo mejor la gente no entendía bien que había el lunes, que había el martes, que había, pero nos fue muy bien. Siguió creciendo, siguió creciendo hasta que nos ponen diario y creo que ahí fue el primer boom fuerte. Hacemos gira por todo el país, nos llevan a hacer gala los domingos, unos programas especiales los domingos. En las estrellas. En las estrellas. Hacemos el programa para un división. Que es el canal más importante de México. Así es sencillo. Y en un prime time era un rollo donde sabemos que las familias estamos viendo la tele, ¿no? Y queremos ver contenido para toda la familia. Hacemos programas para un división, para los domingos, y en la pandemia reventó el programa. Ahí ya fue los números, las interacciones en redes sociales. Se volvió muy famoso el programa porque gente subía bytesitos en YouTube, en Facebook y nos empezaron a escribir de Argentina, de Chile, de Colombia, de España. Y ya fue incontrolable. Dos preguntas. ¿Un accidente? ¿Ha habido un accidente muy fuerte en el escenario del clonador? Ha habido varios. En uno se cayó el estaca y las manos se le resbalaron y se abrió la boca. Ok. En otro, Lechuga. Él es muy intenso y muy... De hecho, era peligroso que él formara parte del elenco. Cuéntame algo nuevo. No, no, no. Pero fue de los... O sea, Lechuga ocasionó dos accidentes. Uno a Margalef y otro a él mismo. Con Margalef soltó desde la parte de arriba una aspiradora para hacer el gag de que se caía, pero le cayó en la cabeza a Margalef. Fue la primera pelea fuerte en la primera temporada del elenco a raíz de ese accidente. Y la segunda, él quiso como hacer algo, se cayó y se torció todo el cuerpo. Alguana se quemó parte del brazo en una de las de la pirotecnia. Pues hemos ido aprendiendo con la marcha. La verdad es que es un proyecto que ha crecido más en México que las otras licencias. Claro. Nos hemos arriesgado más a generar nuevos juegos y en la marcha vamos improvisando. Sí, aprendiendo. Oye, como toda familia disfuncional o funcional, hay buenos momentos y hay malos momentos. Sí. Ahí fue la primera pelea con Margalef. ¿Cuáles han sido las peleas fuertes que ha habido en Me Cago de Risa? Una vez me peleé mucho con Lalo por cansancio. Algo, él me escucha siempre. Siempre para la gente que a lo mejor no sabe de mi trabajo, yo tengo al elenco y al invitado. Tengo público en vivo. Tengo un chicharito, un monitor pequeño en mi oreja donde escucho indicaciones de Lalo y tengo el prompter donde voy siguiendo las indicaciones que me da el equipo de producción. El prompter es donde vas leyendo en las cámaras. Donde voy leyendo. En una de las cámaras hay una pantalla y yo voy leyendo algunas cosas, indicaciones. Son muchas cosas al mismo tiempo. Y había habido la gira, Univision, con nuevo elenco, más los grabaciones de Me Caigo. Estaba yo muy cansado. Y algo me dijo Faslich, como, ¿cómo estás? En un corte comercial y yo le dije, siento que ya no puedo más. Y Lalo piensa que le estoy diciendo a él y me dice, pues entonces no venga. Y me empezó a gritar y yo en el cansancio le dije, pues a la chingada me voy. Y me salí, dije, con todas las ganas de renunciar. Le dije, ya no, si además estoy rompiéndome la madre y no es suficiente, me voy. Y nos peleamos muy fuerte. Esa fue, yo creo que, de las más fuertes que yo he tenido. ¿Cómo se arregló? Platicando. O sea, me salí, lloré. Afuera del foro. Sí, porque además no quería que la gente se llevara esa imagen. Para mí es muy importante el público, no tiene la culpa. Vamos a entretenerlos, ellos no tienen por qué por qué no darse cuenta de que venimos tristes o enojados o algo. Y afuera me dijo, Lalo, ¿por qué dices que es esto? Acuérdate, ¿cuánto tiempo lo deseaste? Y la chingada le dije, sí, pero no hablaba contigo. Ni siquiera hablaba contigo. Sí, estoy muy cansado, pero como que hubo un intercambio de sinceridades. Nos sinceramos, nos dijimos netas y fue un como, ok, tómate un respiro, tienes razón y yo también estoy muy cansado. Vamos a bajarle a la intensidad, cerremos esto y hubo hasta cambios. Antes grabábamos diario, ahora grabamos tres días a la semana a raíz de eso. Es que además, yo me pongo a pensar, no tenías, bueno, evidentemente tienes el tlacuache, tienes los doblar, tienes Me Caigo de Risa cuando se grababa diario. Sí. Luego, además, el de Univisión, la gira, la gira de Me Caigo. Ensayos del teatro. Ensayos del teatro, la música. Sí, sí, madre santa, ¿llegó un momento o ha llegado un momento donde has dicho, ya no puedo más, quiero renunciar? Sí, una vez renuncié. ¿Ah, sí? Una vez renuncié a Me Caigo de Risa y sí, pero también sabes que Jordi, que lo desee tanto, todo lo que me está pasando, o sea, toqué puertas en la música, en el radio, en la tele, en el teatro, y de repente se abrieron todas las puertas al mismo tiempo, pero valoro y agradezco que haya personas que confíen en mí para representar su proyecto, ¿no? Y no, no, amo hacer eso, amo mi trabajo, no lo sufro para nada, a lo mejor solo el cansancio, pero cuando aparecen proyectos tan bonitos, con gente tan chida, no puedo decir que no. Claro. Y entonces en algún momento te renuncio y ¿qué te hizo regresar? Una serie de condiciones, una serie de condiciones como el descansar un poco más, como el poner atención a detalles que me parece le hacían falta al programa para que todos pudiéramos, al ser un programa de improvisación, tiene que ver con el estado de ánimo de nosotros, no estamos haciendo un personaje, es una genialidad que pueda salir de cada uno de los improvisadores, del invitado, de nosotros y siempre apapachamos mucho al público y al invitado y a la gente que está en su casa y las redes sociales, entonces en ese momento era de corte comercial y entraban siete personas a grabarnos para redes sociales, entonces no platicábamos ya entre nosotros, había algunos nuevos miembros de la familia disfuncional que siento que no traían la filosofía que teníamos en las primeras temporadas de Me Caigo de Risa, había ritmos, había preparación diferente entre unos y otros, me empecé a dar cuenta que empezaba a surgir en mí o en los demás un poquito el ego y nunca había pasado, pero provocado por... ¿Se dice que se te subía? A mí y a otros personajes, creo que había algunas personas que armaban algún tipo de energía que hacía que todos los demás desconectáramos. Ok.